Y no estaré para siempre, siempre Pero no quiero perderte, verte Si me buscas en tu mente Mientes, tienes mucha suerte Puedes visitarme que no quiero perderte Y no estaré para siempre, siempre Pero no quiero perderte, verte Si me buscas en tu mente Mientes, tienes mucha suerte Puedes visitarme que no quiero perderte ¿Dónde estás? Desde las cuatro te quiero encontrar Pienso que todo va a descontrolar No te sorprendas si no sigo acá Siento que pierdo el control Que se terminó, ya nada quedó No digas nada porque se vas a pedirme perdón Si se te olvidó, te digo que yo No fue quien falló No miro la distancia, siento que sea lo mejor Y no estaré para siempre, siempre Pero no quiero perderte, verte Si me buscas en tu mente Mientes, tienes mucha suerte Puedes visitarme que no quiero perderte Pero no quiero perderte, no quiero perderte Si me buscas en tu mente Si me buscas en tu mente Mientes, tienes mucha suerte Puedes visitarme que no quiero perderte Puedes visitarme que que no quiero perderte Puedes visitarme que no quiero perderte Que lo quiero, que lo quiero, que lo quiero